en Baja California y lo que usted está observando es un elemento de la policía de la Border Patrol, de la policía de los Estados Unidos que ha disparado contra migrantes que han cruzado el muro fronterizo, esta valla metálica, se han internado a un punto de los Estados Unidos y están disparando son balas de goma por lo que observamos pero que causan daño por supuesto y esto es lo que no deseábamos que ocurriera como seres humanos, que se llegara a esta situación esto está ocurriendo en los límites entre México y Estados Unidos es el muro fronterizo este es un migrante que intentó cruzar y es la patrulla fronteriza son elementos de la patrulla fronteriza los que están en esta camioneta blanca que están disparando